12 del mediodía, a esta hora saludamos a quienes se incorporan a nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión. Nos trasladamos de inmediato a la sede del Partido Primero Justicia. Nuestra compañera Sube Rodríguez nos informa. Un saludo a todas las personas que sintonizan a esta hora Noticias Globovisión. Efectivamente, el secretario general del Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, denunció que el Consejo Nacional Electoral podría anular el proceso de reparo de manifestaciones de voluntades pautadas para el 3 y 4 de febrero. Escuchemos sus declaraciones. Ayer intentamos, e fuimos a través de nuestro secretario de Organización Nacional, al Consejo Nacional Electoral para llevar una comunicación en la que exigimos que se den las instrucciones necesarias para que el proceso del 3 y el 4 se den como tiene que darse, efectivamente, a través del cronograma que ellos mismos han aprobado. Que no es invento de nadie. Y lo que nos asombra es que en todas las oficinas regionales, en los estados, nos informan que están preparados, pero que no han recibido una orden nacional y todos están conscientes que mañana y pasado Primero Justicia va al proceso de reparos. Sin embargo, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, nos hemos enterado por periodistas que hay una intención del Consejo Nacional Electoral de impedir que Primero Justicia pueda ir a este proceso del 3 y el 4 que está en el cronograma, que está en el reglamento y que es obligación del Consejo Nacional Electoral cumplir. El también diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, exigió seriedad y transparencia al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Esta es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y devuelvo el contacto con ustedes al estudio. Adelante. Gracias.